Ya no estás más mirado, corazón, en el alma sólo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más, siempre fuiste la razón de desistir, adorarte para mí tu origen. Y antes de lo encontrar, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como tú hay, pero igual, que me hizo comprender, tú no es bien, tú no es mal. Que Dios cruzó la misma vida, atacándola después. A ver, que vida en la oscura, sin tu amor no viviré. Se fue fuiste la razón de desistir, adorarte para mí tu origen. Y antes de lo encontrar, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como lo hay. Pero igual, que ni yo comprende, tú no es bien, tú no es mal. Que Dios cruzó la misma vida, atacándola después. Que Dios cruzó la misma vida, atacándola después. Y a lo que me brindaba El amor Y la Y la